Hola magazainers, el día de hoy les quiero mostrar otra aplicación que está pagando por ver vídeos, la app se llama Fashcatch, como pueden observar esta sería su página principal que contiene varía información como inicio de sección diario, los vídeos que pueden ver para poder generar y algunos bonus, la aplicación está en vasileño pero no se preocupen, es válido para todo el mundo. En el segundo apartado encontramos la información de cuantos puntos tenemos y cuantos puntos tenemos pendiente por ganar, con más acumulen puntos más dinero ganarán. Y por último en el tercer apartado tendremos las opciones de retiro, la app permite retirar en a Paypal, diamantes de Free Fire, Netflix, Spotify entre otras. Todas se basan en la moneda de Brasil pero vuelvo y repito sigue siendo válido para todo el mundo solo que el pago lo recibirán en reales brasileros. Bueno magazainers, este ha sido todo el vídeo si les gustó denle like, suscríbete, activa la campanita y comparte para que los demás puedan también ganar dinero. Nos vemos.